A pesar de los escándalos y mutuas acusaciones en que se vio envuelta con su ex Giovanni Medina, en torno a su hijo, Ninel Conde asegura que vivió un año de mucho aprendizaje y crecimiento personal. Así lo comentó a su llegada para recibir las palmas de oro, del Círculo Nacional de Periodistas, en reconocimiento a su carrera. Punto. Peleopatra metió la pata, producida por Omar Suárez, agradeció el reconocimiento, palmas de oro, que le entregó el CNP y la familia Castelazo. Entre tus deseos para el 2019, está la grabación de un dueto con una cantante grupera, comparte con la prensa, cuál es su ritual preferido para fin de año.